John Rodríguez, presidente de la Junta Directiva de la Uso Nacional, se ha pronunciado en representación del Sindicato de la Industria del Petróleo tras la situación de revisión que la Fuerza Pública adelanta en la refinería de Barranca, Bermeja. La información que tenemos de manera oficial es el comunicado que el día de ayer emitió Copetrol, donde en el marco de garantizar la seguridad de infraestructura de la refinería y la vida de los trabajadores, realiza un procedimiento de desplazamiento con la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares. Frente a esto, la organización sindical está obligada a manifestar un par de elementos. Primero, todo lo que esté por defender la vida y la integridad de los trabajadores sin distinto de nómina y de las comunidades, la infraestructura de la empresa, este sindicato va a ser un aliado más para respaldar y rechazar todo lo que vaya en contra de la vida e integridad de las personas. Ya en un comunicado en el informativo oficial del abuso del Frente Obrero, la agremación sindical se pregunta si de lo que se trata es de un falso oposición nos preocupa la forma, nos rechazamos de manera tajante la forma, consideramos que Copetrol, esta clase de procedimientos tiene que hacerlo con los entes de control, con los entes que garanticen los derechos civiles y los derechos humanos de los trabajadores y de las comunidades que hoy habitan los barrios dentro de la refinería, con la Defensoría del Pueblo, con la Contradoría, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es paritaria entre Uso y Ecopetrol y con la Junta Directiva Nacional de la Uso, para que el procedimiento sea realmente transparente y se garantice a la opinión pública, al país en general, a los trabajadores que se están haciendo las cosas como deben ser. Argumenta además el sindicato petrolero que esta es una forma para justificar la privatización de la compañía de petróleos. ¡Gracias!